A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el Salvador, República, en evolución, dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están estimados amigos? Muy buenas tardes. Traemos una noticia de último minuto, y es que el ministro de salud del presidente de la República, Francisco Alavi, ha dado una conferencia de prensa importantísima que todos los que somos salvadoreños debemos de ver. Así que, bienvenidos a esta emisión. Mi nombre es Saúl Montes, y estaré llevándole en este recorrido de las últimas noticias que acontecen en nuestro país. Le invito a suscribirse y dejar su respectivo like para esta emisión. Vamos a la conferencia. Para ello, escuchamos las palabras del ministro. Tenemos precisamente la señal, el ministro ha dado todas las declaraciones sobre, bueno, la vacunación del COVID-19. Veamos qué es lo que dice. Nosotros, es de suma importancia el seguir informando a la población salvadoreña sobre las diferentes estrategias que se van presentando día con día en esta continua actividad que tenemos frente a la pandemia de COVID-19. Y parte de eso, es muy importante hacer la mención, hemos tenido datos muy favorables en el manejo de la pandemia. En este momento, no solo estamos consolidando esa cantidad de casos, esa tendencia sostenida entre 130 y 170 casos, sino que, por supuesto, estamos observando que han disminuido la cantidad de letalidades en el territorio. Sin embargo, debemos de tener el contexto siempre claro y es el hecho de que, pues, a nivel de la región se ha observado un incremento de la situación de casos y contagios a nivel de los países hermanos y esto debe servirnos también como una muestra para que los salvadoreños sigamos cumpliendo lo que ya conocemos y eso es precisamente los diferentes protocolos y medidas de bioseguridad que de esta manera ha permitido que El Salvador se mantenga con cifras bajas. Es muy importante recalcar a la fecha, tenemos cerca de 65.400 casos confirmados de COVID-19 y 2.044 letalidades. Así que, por favor, le pedimos a la población seguir con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Otra de las noticias importantes que tenemos es el hecho de que se mencionaba la incorporación de nuevas medidas de acceso a esta cita programada para poder recibir la vacunación en el marco de la pandemia de COVID-19 y precisamente no solo ahora contamos con la página web que es www.vacunacioncovid19.gov.esv, sino que ahora también tenemos la modalidad a través de mensaje de texto, a través de todos esos mensajes que pueden ser emitidos a través de nuestro celular y el número de contacto para este mensaje en el cual ustedes progresivamente van a poder ir llenando ese formulario muy similar al que utilizamos cuando estamos haciendo algún tipo de recarga o de adquisición de plan en el celular de prepago y esto es precisamente un mensaje al 60555555. El número para poder hacer su cita va a ser el número 60555555. Esto debe servirnos como mencionamos para ir progresivamente ampliando las diferentes estrategias, con lo cual tendríamos a la fecha tres, tres estrategias para poder obtener ese acceso a la cita que nos va a generar nuestra vacunación y que por supuesto nos va a poner 100% más seguros ante una letalidad de COVID-19. La primera de ellas la mencionamos y sigue siendo la primordial el acceso a su cita a través de la página www.vacunacioncovid19.gov.es en la cual usted va a introducir su número de DUI, su fecha de nacimiento, esto y aquí quiero ser bastante claro con la población salvadoreña, en esto debemos poner mucha atención, debe ser específicamente en ese rango etario arriba de 70 años que se encuentra en este momento en el periodo de vacunación y que por supuesto corresponden a esa fase 2 de vacunación. Otro dato muy importante que debemos reiterar y es el hecho de que nadie se puede presentar a un punto de vacunación si no cuenta con una cita y esto porque es importante porque cada uno de los rangos etarios tiene características particulares, como por ejemplo las personas arriba de 80 años, las personas arriba de 70 años en la mayoría de ocasiones necesitan pues mayor tiempo para poder desplazarse, necesitan el acompañamiento de una persona, en ocasiones necesitan uso de silla de ruedas y tienen ciertas características particulares que representan ese grupo etario, lo cual hace que el Ministerio de Salud a través de toda esta planificación que ha sido ya con meses de antelación pues pueda tomar correspondientes acciones para poder facilitarle a la población salvadoreña el trasladarse y eso implica desde tener sillas de ruedas, desde tener mayor cantidad de recursos para poderle ayudar a la población hasta disminuir la cantidad o aumentar el tiempo estimado entre cada una de las personas que van a recibir la vacunación. Consecuentemente estamos observando que se consolida un proceso de vacunación eficiente, ordenado y que cumpla las expectativas de este plan de inmunización ante el COVID-19 que es disminuir la morbid mortalidad que genera esa enfermedad. Otra característica importante de este proceso es que le permite a los diferentes salvadoreños poder llenar sus datos y actualizar esos datos. Ya se cuenta con una base de datos a través del DUI pero por supuesto a veces hay cambios en la dirección y esto nos hace a nosotros tener que poder habilitar y eso está incluido en la página web en el cual usted va a poder colocar la dirección a donde le sale mucho más accesible el punto de vacunación y una vez usted accede todos sus datos puede obtener esa confirmación de qué día, qué fecha y qué hora va a tener su vacunación programada para recibir esta protección. Uno de los datos muy importantes que nos han preguntado constantemente en redes sociales es si en el momento en el que yo selecciono la fecha pues ya no me ya no me aparece la posibilidad de agendar en ninguna de las horas y eso es importante porque probablemente ese espacio que usted está seleccionando ya se encuentra ocupado y es por eso que necesitamos buscar otra fecha y otra hora para poder encontrar dependiendo del punto de vacunación al cual usted pues ha seleccionado que le queda más cercano el punto de vacunación seleccionar otra fecha u otra hora. Siempre le pedimos a la población salvadoreña que existen modalidades para poder acceder a esta vacunación si no contamos con acceso a internet o si no contamos con la facilidad para poder utilizar una página web. Pero para cada una de ellas hemos encontrado ya y hasta desde un inicio diseñadas estas estrategias y en la primera que es el acceso al internet quiero decirle a la población salvadoreña que se encuentra totalmente gratuito todos los salvadoreños van a poder ingresar de manera gratuita a la página web no va a generar ningún costo en sus datos o en su paquete de datos y eso le permite con mucha mayor facilidad poder hacer ese registro que tanto queremos en este momento y la otra es por supuesto aquellas personas que tienen dificultades para poder manejar una página web a nuestros adultos mayores que en alguna parte de esta población pues se le dificultaría el utilizar una página web existe ya un plan que ha estado totalmente funcional ustedes han visto en las diferentes redes sociales como todos los promotores de salud se han ido desplazando bajo dos modalidades la primera de ellas es siempre a nivel de las unidades de salud y es que cada uno de nuestros promotores de salud está desplazada a las más de 700 unidades de salud con lo cual si usted no ha podido agendar su cita y se encuentra dentro del rango etario en este momento como lo anunciaba el presidente el día de ayer son el rango etario de las personas arriba de 70 años y eso implica arriba de 70 años por supuesto el que ya habíamos mencionado anteriormente que era arriba de 80 años pueden acercarse a la unidad de salud y va a haber designado un promotor de salud o asignado un personal de la salud en la unidad de salud para que usted pueda de esta manera agendar su cita con facilidad y el personal sanitario ya le va a dar la fecha la hora el lugar en base a la necesidad que pueda tener el salvadoreño y la otra de las modalidades que cuentan con los promotores de salud es el hecho de desplazarse a las zonas más lejanas de nuestro territorio y eso es en el marco de que hay salvadoreños que se encuentran en zonas lejanas que probablemente ni se enteran de que existe este proceso o este rango etario de vacunación pero nuestros promotores de salud están siempre pendientes de la salud de la población y conocen precisamente a dónde se encuentra una adulta arriba de 80 años que vive probablemente sola que se encuentra en la zona más alejada de un municipio y de esta manera activamente estamos en la búsqueda de cada uno de estos adultos arriba de 70 años para poder agendarle la cita con esto nosotros vamos a garantizar el objetivo que nos encomendó el presidente y eso es el acceso universal de las vacunas el acceso gratuito de la vacuna y por supuesto siempre dando la posibilidad de que esta estrategia sea voluntaria cuál es el objetivo lograr completar la vacunación de 4.5 millones de salvadoreños en el menor tiempo posible y esto estamos pues esperando que se logre realizar en lo que va de este año con esto nosotros tendríamos como país no sólo la congruencia de los resultados epidemiológicos que se están observando en este momento que es totalmente diferente a la tendencia que se observa igual o incluso en países hermanos sino que también estaríamos pues evitando que aquel resto de población susceptible que nuestro país es una población bastante alta dado que sólo tenemos 65 mil casos esté protegida en menor tiempo y los efectos negativos de esta pandemia pues por supuesto vayan siendo mucho menores y la recuperación de las diferentes actividades cotidianas que los salvadoreños teníamos pues se vayan retomando cabe aclarar cada una de estas estrategias le permite no sólo al sistema poder agendar o tener válvulas en las cuales un salvadoreño que pertenece a la fase anterior pueda nuevamente ingresar a pesar que ya estamos en una segunda fase esto a veces sucede porque tienen indicaciones médicas en las cuales no se puede aplicar esta vacuna una de ellas es todo salvadoreño que ha recibido plasma convalesciente el cual debe esperar un promedio de aproximadamente tres meses para poder recibir esta vacuna porque precisamente el mecanismo en el cual funciona esta vacunación pues de alguna manera se ve se le dificulta que sea de manera eficiente al haber recibido este plasma convalesciente con lo cual por supuesto la población salvadoreña debe tener la tranquilidad que de aún que ya se encuentre una segunda en una siguiente fase nosotros podemos acceder sin dificultades siempre y cuando esté en el grupo prioritario al cual vamos avanzando quiero recordar los grupos prioritarios que hablábamos constantemente son en la primera fase todas las personas en la primera línea tanto del personal sanitario como el personal no sanitario es muy importante recalcar en todos esta en toda esta primera línea tenemos más del 90 por ciento de la vacunación completada eso es un dato importante porque por supuesto la vacuna también es voluntaria y eso es un dato que nos dice a nosotros estamos ya alcanzando los niveles máximos de vacunación en esa primera línea el otro dato es que en este momento ya nos encontramos con un avance bastante importante en la vacunación de los docentes de las universidades lo cual por supuesto sigue mostrándole a todo el mundo una de las acciones que este país ha decidido para un regreso seguro a clase y por supuesto para para esa alegría del regreso a la escuela pasamos en esa segunda fase en la cual nos encontramos y posteriormente pues vamos a avanzar a una fase número 3 que representa la población entre 18 y 50 años con lo cual el salvador pues va a estar más seguro gracias a esta inmunización inmunización en este momento damos espacio para preguntas referentes al tema de parte de la prensa iniciamos con daniel garcía de diario el salvador vamos vamos a mostrar la presentación para que la población pueda observar lo primero es que debemos realizar es ingresar a la página web y eso es www.vacunacioncovid19.gov.es como ustedes pueden observar en este momento en la primera parte de la página web ustedes van a tener la información básica hay que aclarar aparecen dos pestañitas la primera de ellas es el DUI la segunda es si el paciente o la persona tiene es un carnet de residente porque esta vacunación implica el poder acceder si nos encontramos dentro del grupo etario a todo residente temporal o permanente una vez se selecciona la pestaña en este caso lo vamos a hacer con salvadoreño colocamos el número de DUI y posteriormente la fecha de nacimiento como pueden observar esto es totalmente práctico es una página web bastante amigable con la cual la mayoría de la población ha tenido experiencia y no ha expresado pues esa facilidad de poderlo utilizar que ahora nos da esa alegría de poder acceder a nuestra cita y a la vacunación una vez colocada la fecha de nacimiento procedemos a dar consultar si no se encuentra adentro del rango etario automáticamente no permite el ingreso a la siguiente parte y ahora ya nos encontramos en esa siguiente ventana de la página web en la cual aparece su nombre los datos generales de la persona y pues aparece ya precargado la información de cada uno de los de los registros que se encuentran en el DUI como ustedes pueden ver la paciente la dirección de san salvador mexicanos urbano urbano siempre es importante en el inicio debemos tener mucho cuidado para el ingreso de un número de teléfono en este caso los números de teléfono que pueden ser aceptados siempre deben de iniciar con un número 6 o un número 7 porque es importante colocar este número de teléfono porque nosotros vamos a recibir ahí el mensaje en el cual se nos va a dar la confirmación o se nos va a dar el lugar de la vacunación y por supuesto cuando tengamos la segunda dosis de esta vacuna pues también vamos a recibir una notificación que en este momento vamos a acceder a esa vacuna vamos a llenar ahorita el número celular con un número que inicie con 6 y con 7 hay que aclarar que este número debemos de tener mucho cuidado porque también en redes sociales nos han comentado que le cae un mensaje del proceso de vacunación a otra persona y a veces son pequeños errores en uno de los dígitos del número y esto está generando que pueda suceder esto luego como ustedes pueden ver pasamos a la siguiente fase que es el correo electrónico no toda la población tiene eso lo podemos obviar si bajemos un poco seguimos con el área san salvador mexicanos urbano urbano nosotros tenemos que poner la calle ahí llenamos el parámetro de la calle y el número de casa posteriormente siempre aparece esto es importante para el ministerio de salud debemos de llenar si padecemos o no de una comorbilidad si padece la comorbilidad démosle sí por favor nos va a desplegar un menú en el cual ustedes van a poder seleccionar una de estas comorbilidades podemos seleccionar el paciente de diabetes esto es un ejemplo el primero luego tiene una discapacidad pongamos sí y en esto es muy importante porque ustedes pueden observar aparece una discapacidad física auditiva visual en este caso pongamos una física bajamos y esta parte es la parte donde se acepta el consentimiento informado porque es tan importante que nosotros tengamos acceso a la información de comórbidos y de discapacidades porque precisamente de esta manera nosotros sabemos que el paciente que va a asistir a esa cita puede ser necesario dispositivos para movilidad eso implica si es de rueda eso implica si tiene una discapacidad auditiva tener a un personal que pueda ayudar de esta manera en el proceso de la vacunación si tiene una discapacidad visual que tengamos personal que pueda ayudar en el proceso de vacunación cada uno de estos parámetros no sólo recolecta información para que el ministerio de salud tenga acceso a esta información oportuna para brindar mejores servicios de salud sino que también para ser más eficiente el servicio y el proceso de vacunación en el cual nos encontramos en este momento le damos enviar aceptamos el consentimiento y le damos enviar podemos bajar detalles ver detalles ver detalles en este momento aparece ya agendada la cita como ustedes pueden ver el nombre en este caso hipotético rosa jesús cabrera se encuentra su número de dui también se encuentra ya el sitio el departamento el departamento de residencia san salvador el municipio mexicano de edad 90 años y la fecha de nacimiento cerramos y le damos elegir procedemos a elegir cualquiera de estos puntos de vacunación esto ustedes pueden seleccionarlo y le damos en esta parte es muy importante aquí podemos ver la fecha y la hora en este caso la fecha y la hora son congruentes porque nos dio una una hora es el día 10 del 4 del 21 y la hora son a las 8 debemos confirmar y de esta manera queda confirmada la cita como ustedes pueden ver es un proceso bastante fácil en el cual nos permite todas las modalidades de agendar la cita y por supuesto como les repito una página totalmente gratuita con facilidad de acceso con facilidad de manejo y por supuesto que nos permite no sólo acudir al punto de vacunación pre-registrado que le quede de mayor facilidad en base al documento sino que también el que sea de su escogio usted puede elegir la fecha la hora el lugar y con esto hacer el proceso bastante eficiente y una vez usted tiene esa confirmación puede tener total tranquilidad que el día que asista a su vacunación pues ya va a estar reservado su cupo y con las características particulares de cada una de las necesidades de la población salvadoreña sean deficiencias físicas y eso pues requiere una silla de ruedas una persona que pueda ayudar en el tema auditivo una persona que pueda ayudar en el tema visual y consecuentemente el proceso sea eficiente, seguro y se cumpla la meta y ese objetivo de proteger a la población salvadoreña En este momento damos espacio para preguntas de parte de la prensa Iniciamos con Daniel García de Noticiero El Salvador Buenas noches Ministro solamente si nos puede explicar cómo va avanzando la estrategia de vacunación en cuanto a cuántas personas en general se han vacunado hasta este momento Un muy buen dato definitivamente tenemos ya más de 50 días un poquito más de 50 días de haber iniciado este proceso de vacunación que fue la fecha del 17 de febrero a la fecha tenemos 5 lotes que han llegado a nuestro país en diferentes cantidades al momento tenemos en el territorio 3 tipos de vacunas y por supuesto hemos ido avanzando ya día con día en completar, en casi completar esa primera fase que son más del 90% en cada uno de los grupos prioritarios en ese sentido estamos finalizando ya llevamos un buen avance en los docentes de las diferentes universidades y también se encuentra ya prácticamente desde el día miércoles la vacunación a aquellos adultos mayores arriba de 80 años y consecuentemente después arriba de 70 años y por supuesto aquellas personas con enfermedades crónico-degenerativas a la fecha nos da una alegría mencionar ya son en el reporte que cada día se está actualizando esto puede variar con las vacunaciones de este día nos encontramos por arriba de las 180 mil vacunas aplicadas probablemente en el cierre de este día podamos estar cerca de las 200 mil vacunas y eso es un dato muy importante también aclarar que este proceso que ha iniciado desde el 17 de febrero sigue creciendo, sigue creciendo en estrategias y no solo nos referimos a las modalidades de poder agendar una cita sino que en poco tiempo vamos a poder tener el anuncio del presidente de nuevas estrategias que van a facilitar el acceso y por supuesto a garantizar que logramos cumplir esta meta de 4.5 millones de salvadoreños vacunados en lo que va de este año y por supuesto continuar garantizando los datos epidemiológicos que se tienen en el país que son bastante especiales en comparación con el resto de países que en este momento se encuentran en una situación difícil Bueno, ahí está precisamente la conferencia que ha realizado el ministro de salud de nuestro país de verdad datos bastante importantes que él ha dado durante toda la conferencia gracias a todos estimados amigos por estar conectados a través de estas emisiones de De Un Solo como siempre les invitamos a que ustedes se puedan suscribir a nuestra emisión suscríbanse y dejen su respectivo like la información de último momento directamente en la palma de su teléfono celular conferencia de prensa realizada hace algunas horas en la cual el ministro de salud establece todos los pasos protocolos a seguir para poder agendar la cita del COVID-19 bendiciones a todos feliz día la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos las noticias de último instante De Un Solo transmitiendo desde El Salvador República en evolución dale like y comparte el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información De Un Solo Noticias dale like y comparte y comparte un invitado